Aprobamos un paquete prioritariamente en términos de seguridad pública para fortalecimiento de las constituciones, empezando por la autonomía de la Fiscalía General, además de todas estas herramientas que hemos podido ir delineando y perfilando en el Código Penal, como conductas tipo alconeo, conductas como los delitos de operaciones con acusos a procedencia ilícita, disminuir un poco la carga de trabajo de los ministerios públicos con la despenalización de los daños por accidentes vehiculares, en fin, tenemos varias reformas que inciden en este tema que desde la Comisión de Justicia estuvimos impulsando y al mismo tiempo temas de derechos humanos, la descentralización de la Procuraduría de la Adolescencia de las Niñas, Niños y Adolescentes Fundamental y Trascendental, aunado a diversas reformas en el Código Civil en el que atacamos o atendemos, mejor dicho, temas sumamente importantes que tienen que ver con el derecho a la identidad, que tienen que ver con el derecho a los alimentos, una pensión retroactiva, el derecho a la patria potestad, una reversión siempre y cuando se garanticen las obligaciones alimentarias, la protección de nuestros adultos mayores, pensando en facilitarles una herramienta que les permita atender la reciprocidad que les debemos en sus años de retiro, con la presunción de necesitar alimentos. Aprobamos también reformas en términos de tomar los actos de la huella dastilar, tanto en chatarreras como en casas de empeño, para poder tener un mejor control, que le den certeza y seguridad a los establecimientos, al mismo tiempo nos permite inhibir el robo cotidiano de los ladrones que todos los días están llevándose cosas y que usan y abusan a las casas de empeño, temas de violencia digital también dentro del Código Penal, en el que tenemos ya tres delitos establecidos cuidando a nuestros menores, a quien sea objeto de desecho digital, a quien sea objeto de compartir imágenes de contenido y videos. Y además, las reformas que vienen a complementar próximamente este catálogo de delitos digitales, por llamarlos así, que tienen que ver con el hackeo y con la suplantación de identidad, que son delitos que están lastimando severamente a la sociedad y que como legisladores hemos detectado la oportunidad y la obligación de atendernos para dotar de herramientas a las autoridades, por un lado y por el otro, para ir generando y construyendo un mejor estadio de tranquilidad en Guanajuato.